Y, como busqué el fondo de mí, aprendí un lugar de algo más duro y tú, pues ya para no ser cerca de mí. Tratarte, aparentar, algo que no es, se tumbará la mar viral que da la emoción. Tratarte, aparentemente, el milagro de vivir, romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me muestras con valor ya te cambia en mí, romance te puedo dar, romance te puedo dar. Peñando en mi pecho está, rigorosamente, la voz que hay de mí para ti. Peñando en mi pecho está, rigorosamente, la voz que hay de mí. Peñando en mi pecho está, rigorosamente, la voz que hay de mí. Maravilloso, se dándose bien, se da mi paso y pronto llegará. Peñando en mi pecho está, rigorosamente, la voz que hay de mí. Peñando en mi pecho está, rigorosamente, la voz que hay de mí. Debes quitar, deyuaros enihen Para empezar Y dejas hermosas El sol y la frontera Cuando a los ojos Me dará Romántico, aquel dió Romántico, aquel dió Y si no me gustan La verdad es que es garantir Romántico, aquel dió Romántico, aquel dió Y si no me gustan Y dejas hermosas Y para ti Romántico, aquel dió Romántico, aquel dió Romántico, aquel dió Mi corazón, aquel dió Romántico, 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 aquel dió ¡No te voy, no te voy!